Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Luis Fernández y esta sección de mi canal se llama Aprende o hazalo conmigo, en este caso he decidido que íbamos a hacer algo juntos Y hoy vamos a hacer juntos una casa de jengibre, bueno armarla y a ver como me queda porque nunca he hecho una Y si me hacía mucha ilusión hacer una ya que nunca había hecho Y vamos a empezar a abrir el kit de la casa de jengibre Abriendo la casa de jengibre y si ven que me veo por otro lado, es que estoy grabando abajo Y siempre por ahí están pasando ardillas por atrás en el patio y me quedo viendo las ardillas Y así luce Vamos a poner esto por acá, vamos a grabar esto Y así luce después que abro esta caja de jengibre La casa de jengibre y se ve tan bonito Así es Y así luce nuestra casa o nuestro paquete, nuestro kit de la casa de jengibre Manos a la obra Manos a la obra Si La idea es que me quede como a la caja Y la mesa de jengibre Música La mesa de jengibre Música Llevo la primera parte de la casa Llevo la primera parte de la casa Llevo la primera parte 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 Llevo la primera parte